Pues motivado, sabiendo que este es el compromiso de nuestras vidas, sabiendo que es un partido bastante complicado, pero el grupo está bien, tenemos plena confianza de que podremos hacer las cosas bien. Estados Unidos es un equipo de que si parpadeas un segundo te complica, entonces estar concentrado desde principio a fin, lo vimos en el partido anterior de ellos. Y nosotros cuando tenemos la pelota ser lo nuestro, manejar la pelota, buscar los espacios con velocidad y con ritmo que nos caracteriza. Pues algo muy importante a mi corta edad, pude ir a Brasil 2014 y sería magnífico poder ir a Río, ese es mi sueño, tengo fe en Dios y plena fe en el trabajo que se ha hecho de que podremos ir. La Unión nos está dando la fortaleza y el equipo ha encontrado esa bendición y tenemos que seguir trabajando igual, mejorando en ciertas cosas, pero eso está el trabajo y el día a día para mejorar. Están de locales, tienen la afición, pero nosotros tenemos la ilusión y tenemos también la capacidad y creo que nosotros tenemos que estar unidos dentro del campo, así como lo hemos estado todos estos partidos y estoy seguro de que vamos a sacar un buen resultado. Estamos jugando mucho, estamos jugando la clasificación a los Juegos Olímpicos y la ilusión de casi todo el pueblo hondureño. Bueno, primero hay que tener claro que nosotros somos los más ilusionados con querer clasificar y lo vamos a dar todo para lograr este boleto. Todos ponemos nuestra parte, cada quien tiene su punto de responsabilidad, obviamente se nos va a exigir un poco más a los que ya tenemos más experiencia y pues bueno, eso es normal en el fútbol, así que bueno, nos toca responder, trabajar fuerte para responder dentro del campo. Creo que el grupo está bien, creo que venimos muy motivados, creo que hemos trabajado, hemos hecho las cosas de la mejor manera y bueno, esperamos demostrarlo en este último partido. Venir haciendo las cosas que veníamos haciendo, aprovechar las oportunidades al máximo, sabemos que Estados Unidos es un buen rival y bueno, prepararemos el partido el día de hoy para poder hacerlo de la mejor manera el día de mañana. Un partido muy parejo, creo que las dos selecciones somos rivales duros, creo que hemos trabajado para eso en la fase de grupo, pues trabajamos muy bien, lo demostramos y bueno, esperamos demostrar de lo que estamos hechos. El partido de nuestras vidas es el partido que tenemos que darlo todo, darlo todo, no guardarnos nada y bueno, esperamos estar clasificados arriba. Un saludo para todos los hondureños y esperamos nos apoyen el día de mañana. Un saludo para todos los hondureños y esperamos nos apoyen el día de mañana. Un saludo para todos los hondureños.